Tú, yo sé que tú, estás buscando lo mismo que yo. Dime si hay algo para robármelo, yo voy a dártelo. Encuazo, mami, encuazo. Encuazo, mami, encuazo. Encuazo, mami, encuazo. Dale, pate encuazo, pa' ponerte el ñato. Mami, yo sé que tú querés que te metas. Te lo meto, pero volado en plaquetas. Pesca la maleta que engancha la veta. Y le vamos a darle un volteo al planeta. La baby es otro corteo, una tipa fina. Soy esta de enero y conmigo, conmigo. Como ella camina, a mí me fascina. Ella es la mala de la esquina y ponte el cuarro. Pa' que hasta macho a to' tú eres una bellaca. Y yo soy un bellaco, las cinco con los tacos. En la cama la mato. No pongo dinero, yo no pongo perro, yo no rizago. Tú estás buscando que yo te dé a hacer rato. Mami, deja el drama y tú solo ponte el cuarro. Tú estás buscando que yo te dé a hacer rato. Mami, deja el drama y tú solo ponte el cuarro. Encuazo, mami, encuazo. Encuazo, mami, encuazo. Encuazo, mami, encuazo, te le puse encuazo pa' con este ñato. Pa' con este ñato, pato feo, pero no ando pato. Baby, tamé el dato, te entrito tú. Me gusta la gloco conmigo. Tírate una foto que me tiene loco. Como mueve la cadera, me desespera. Yo sé que tú te la puedes esterar. Jeterame vida capela. Nena, tómate la que no quiero escuela. Tala, la pasala, la tengo fumándomela. Tú estás buscando que yo te dé a hacer rato. Mami, deja el drama y tú solo ponte el cuarro. Encuazo, mami, encuazo. Encuazo, mami, encuazo. Encuazo, mami, encuazo. Encuazo, encuazo, pa' con este ñato. Pa' con este ñato. Pa' con este ñato. Pa' con este ñato. Pa' con este ñato.